Así que, en Radio Vilar de Vos, Radio Teatro Vilar de Vos. Estamos aquí, en Radio Teatro Vilar de Vos, en lo que no, en lo que sí, por una nueva ley de salud mental. Primera escena en el Parlamento, en lo que no. Primera escena en el Parlamento, en lo que no. Por una nueva ley de trastornos mentales contemplando el DSM-5 para los... ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para los neuróticos y neuróticas? Neurotic o... Neurotic a... Esquizoides. Esquizoides, mi familia. Bipolaridad. La bipolaridad es un trastorno típico de la Guerra Fría. Ahora existe la multipolaridad porque estamos en la multipolaridad económica de poder. Para los paranoides. Para no identificarlo, doctor psiquiatra. Para los psicógenos. Usted tiene un problema psicógeno. Usted tiene un problema psicógeno. Para los... Para todos los trastornos mentales. Para todos los tornos trans mentales. Por la positiva que... Por la positiva que... Yo, yo, yo. Que no... En la calle... Que no quedemos en la calle. Pau, 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 pau. Que la psiquiatría no sea un generalizador de banderas psíquicas. Que la psiquiatría no sea un generalizador de banderas psíquicas. Segunda escena en el Parlamento. Segunda escena en el Parlamento. Enloquecí. Segunda escena en el Parlamento. Enloquecí. Enloquecí, enloquecí. Enloquecí, enloquecí, enloquecí. Enloquecí. Enloquecidamente contento de voces realizadas. Enloquecidamente contento de voces realizadas. Por una nueva ley de salud elemental. ¿Mental? 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 Por una nueva ley para todos. Justa, inclusiva y humanizadora. ¡Suscríbete al canal!